qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal espero que tengan un buen día el día de hoy este es el primer vídeo de los dos más que voy a subir más tarde así que estén atentos al canal si eres nuevo no olvides suscribirte que es completamente gratis y también dejar tu like compartirlo y comentar que eso ayuda a que youtube siga recomendando el perfil del canal a otros a otras nuevas personas muy bien gente el día de ayer paolo guerrero dio una conferencia de prensa y habló sobre el jugador que está haciendo tendencia en las redes sociales oliver son por aquí te dejaré lo que dijo además de ello también te dejaré el entrenamiento del día de ayer por la noche de los jugadores de la selección peruana y también lo que dijo un periodista de chile sobre su selección y lo que dijo la prensa de argentina sobre este partido entre perú versus chile que la verdad creo que a mi opinión va a ser el más llamativo de la fecha número 3 de las eliminatorias espero que les guste este vídeo si es así regálame tu like no olvides suscribirte al canal que eso me ayuda bastante y compartirlo con tus amigos yo seguramente como vuelvo a repetir me veo más tarde con ustedes un abrazo creo que importante es un jugador que todavía está adaptando al grupo es un poco callado creo que no habla muy bien el español o sea he tenido un poco a poco momento para conversar con él no hablo tan bien pero bueno algo algo me imagino que me comunicaré con él sobre todo para que se sienta tranquilo para que se sienta cómodo aquí con el grupo que sube la camiseta es lo único que se le pide y seguramente es una incorporación muy muy importante para nosotros es un jugador que viene de europa nuestra cultura y lo único que aquí se le pide es que sube la natura que lo que quieren pero si es de pregúntate no 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 Cambio, segunda vuelta, empezamos. Cambio, siguiente postura, echado, dos manos pie. Pauza, cuatro puntos, movilidad. Pauza, pierna y flexión. Pauza, pierna y flexión. Pauza, contarles más o menos cómo se está viviendo el clásico del Pacífico acá en Chile. Me ha sorprendido, me ha sorprendido porque hay cero interés. Es curioso, de hecho hay mucha crítica a la gestión que está haciendo Berizo, a la gestión que está haciendo Milad. Curiosamente acá me toca también el ninguneo a Chile, ya la Comebol también, el ninguneo de la FIFA a Comebol y a Chile específicamente también, para el Mundial del 2030. Ya, pero bueno, vamos a analizar qué posible once puede tener Chile, qué posible once puede tener Perú. Vi la convocatoria de Reynoso y me encantó, me encantó, señores. Mira, yo comparo y yo digo, inevitablemente Perú tiene todas las de ganar, inevitablemente. Por ahí los malos nombres que llamó Berizo terminan bajándose por lesión. Y yo digo, uy, se están alineando los astros para evitar un desastre histórico. Porque que Perú le gane a Chile, ojo, señores, que Perú le gane a Chile jugando un partido oficial por eliminatorias en Santiago, sería un desastre. Y le significaría la destitución a Berizo. No hay resultado malo para Chile. Lo he dicho varias veces, no sé si han visto alguna entrevista que me han dado, algunas declaraciones que he dado también. Sería una catástrofe, un resultado, o sea, sería una catástrofe, una, una, ¿cómo decirlo? Es algo dicotómico, porque sería algo muy malo, pero a la vez muy bueno. Si Chile pierde con Perú, se destituye a Berizo. Si Chile empata con Perú, es un pésimo resultado, creo que para Chile, no tan malo para Perú. Y si Chile gana, pucha, siempre es bueno corregir cosas desde la victoria, sumando puntos. Pero está muy difícil, muy difícil. Depende mucho de la individualidad, depende mucho de lo que pueda hacer Echeverría en el mediocampo. Pulgar, Aránguiz, arriba Alexis. En la defensa, ojo con la defensa de Chile. Ojo con la defensa de Chile. Gary Medel está cada vez más lento. Maripan nunca fue rápido. Se le puede ganar por velocidad. Atento, hay advíncula. Atento también, Son. Oliver Son, no lo quiero desde titular por ningún motivo, pero Oliver Son puede explotar su velocidad con las defensas lentos chilenos. Hay que tener eso en consideración. No va a ser titular, pero podría llegar a jugar algunos 30 minutos, quizás no lo sabemos. Estuve viendo entrenamientos de Son, y bueno, claramente te muestran las mejores jugadas, los mejores momentos, pero lo veo tan conectado, lo veo tan unido al grupo, que ilusiona, ilusiona sinceramente. Pero cómo debería jugar Perú, cuál debería ser la estrategia de Perú para ganarle por primera vez en la historia a Chile por los puntos en suelo chileno. Jugar con dos medias puntas ofensivas. Dos medias puntas que se sumen al ataque. No jugar con dos delanteros, como lo ha venido haciendo también un poquito Reynoso. No jugar con dos delanteros. Jugar con Guerrero y dos medias puntas por adentro. Interiores. Que podría ser Grimaldo. Que podría ser Darrigo. Hasta incluso podría ser Roca. Y si se cansa Guerrero, que entre Ormeño. Y le complicas la vida completamente a Chile en defensa. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Pasado por aquí. Pequeño análisis de la primera fecha de eliminatoria sudamericana, esperando la segunda. Estoy preocupado por tres elecciones, puntualmente. Estoy preocupado por Bolivia. Porque siento que Bolivia antes sacaba un provecho jugando de los Carlos. Lo veremos a partir de esta segunda fecha. Que ya no lo logra. Y lo vemos en la eliminatoria pasada que le costó. Y no sé si la va a tener tan fácil. Lo veo complicadísimo Bolivia. Con muy poco recambio. Me preocupa la situación de Perú. En la era post-Gareca. Están los históricos. Están jugadores experimentados. Muchos vigentes. Muchos en gran nivel. Pero solamente ellos. Y no veo un recambio ahí. Y ahí sí me preocupo porque el legado o la continuidad del ciclo de Gareca en manos de Reynoso no va a ser sencillo. Pero no porque sea nada excepcional. Porque cuesta. Y lo de Gareca. Estos dos procesos eliminatorios fueron muy buenos y desplicatorios. Entonces me preocupa lo de Perú pensando en lo que vendrá. Y me preocupa Chile. Chile porque están los históricos de siempre que le ponen el corazón. Lagar, la herencia. Pero en cuanto a nombres nuevos no aparece ese recambio. Y la tiene complicada haber hecho. La verdad la tiene complicada haber hecho. Soy más optimista con Venezuela. Que me parece que tienen el equipo de Batista para dar más. Con algunos talentos jóvenes que pueden colaborar a llegar a esa épica clasificación en la Copa del Mundo por plenarse en su historia. Y estas tres selecciones mencionadas. Quiero ver Bolivia en la altura. Si finalmente me desdice y veremos qué ocurra. Si Perú termina encontrando un recambio a algunos talentos que ya cumplieron gran parte de su ciclo. Pero siguen formando parte de una selección que los necesita. Y si Chile ayuda a los históricos. A Vidal, a Alexis, a Gare. A poder salir adelante en este momento tan complicado. Después el resto creo que ya hablaremos. Y obviamente a veces Colombia se arrancó con el pie derecho. Paraguay lo veo bien. Creo que Paraguay tiene talentos jóvenes. Hay renovación. El primer partido no se le dio. Pegó cuatro tiros hacia los palos. Seleccionados peruanos. Pero creo que Paraguay es un equipo para ilusionarse en la próxima Copa del Mundo. Y ya hablaremos más adelante del resto de los equipos. Ecuador va a tener que descontar ese menos tres. Talento tiene. El plantel tiene. El menos tres. Veremos si le pesa mucho o no. De arrancar con ese menos tres en la clasificatoria. Pero bueno, considerando que van seis barra siete a la Copa del Mundo, se le abre una posibilidad de recuperarse. Pero reitero, preocupado en la primera fecha por Venezuela, por Perú y por Chile. Que la van a tener muy difícil, muy difícil si encuentran un recambio. Nos encontramos esperando la segunda fecha y seguramente con mucho más comentario respecto del eliminatorio rumbo a Canadá, México y Estados Unidos. Adiós.